No, 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 no tienen por qué llevar unidades, no tienen por qué llevar unidades, si van a hacer una infracción la tienen que hacer en el lugar, y aquí dice Ciudad de Puebla, aquí dice, la situación es esa, ¿vale? Puebla, ¿te parece? ¿Dónde están trabajando? ¿Dónde están trabajando? Que decidió apoyar al conductor, es digno de reconocerse, aunque el chofer seguía el juego de los oficiales, tal vez por miedo o bueno, ya estaba un poco trabajado por los elementos, a estos oficiales no les quedó de otra que dejarlo ir, y regresarles sus documentos, porque se los habían quitado, lo llevaban, lo trasladaban hasta la comandancia o algún otro lugar más truculento. Lo único, tengo que aclarar esto, lo único que te va a pedir un activista, un ciudadano, es que el momento de que te esté brindando el apoyo en una situación similar a esta, es que no te eches para atrás, que también vayas al frente. Recuerden, la unión hace la fuerza, y siempre, siempre hay que apoyar al prójimo. ¿Sí? Te pedimos los documentos, porque ya te íbamos a decir por qué los mecanismos no están activos, ¿sí? Buenas tardes. Pero, ahorita, las acaban de... Sí, estoy cuestionando su mal actuar. ¿Por qué van a llevar una unidad allá a la comisaría? No, le van a hacer su infracción. ¿Están trabajando en Puebla, o San Martín, Juan Pablo Domínguez, para servir? Mucho gusto. Sí, Juan Pablo Domínguez, pero muy mal actuar. Yo desde la libertad, desde la libertad, lo vi como lo vienen trayendo al señor. ¿Qué se le pidió? ¿Qué le dijeron de sus documentos? Que le presentaron mis documentos. ¿Y por qué los traían ellos? ¿Por qué no le hicieron la infracción en donde debería de ser? ¿Qué le dijeron? ¿Que dónde se... ¿Que los acompañaron? ¿Que los acompañaron? ¿Por qué no se hace esta infracción? Porque no había mecanismos. Ah, qué raro. Las infracciones se deben hacer en el lugar, oficial. Sí. Las infracciones... ¿Se le dijo? ¿Se dieron cuenta que venía yo atrás de ellos y que me bajé? Yo no lo conozco. No. Es la primera vez que yo lo veo. Ya le debieron de haber dicho quién soy. No, no sé ni quién es usted. Pero es muy mal actuar. Si ustedes son oficiales, claro que sí. Si fuera mal actuar, el señor ya se hubiera quejado. Si fuera mal actuar. Señor. ¿Qué se le pasó a usted? ¿Qué le dijeron? ¿A dónde tenía que ir? Que íbamos a la comisaría porque no iba a levantar la infracción para la obra de... ¿Sabe que las infracciones se deben de levantar en el lugar donde usted está cometiendo la infracción? ¿No hay equipo? A ver. ¿Ese no es problema del señor? A ver, a ver, a ver. ¿Ese no es problema del señor? Escúchale usted. Entonces, escuche. ¿Ese no es problema del señor? Y no malinó. No, pues claro, porque lo que hacen... Lo que ustedes hacen es que ingresan las unidades. Ingresan las unidades y... La primera vez que lo veo. Digo, desgraciadamente, señor. Viene desde Puebla, donde venga. Su actuar o... Desde donde venga. No, amarillismo. Venga a ver su unidad, señor. Su patrulla ni siquiera corresponde al número de plata con el número económico. Gracias, ya me entregaron mis documentos. Sí, se los dieron porque yo me paré, señor. Ah, se paró usted. No se los dieron. Sí, claro. Gracias. Díganle, señor. Gracias, ya me retiro. ¿Qué le pregunté yo cuando me paré en el tráfico? No les tenga miedo, ¿eh? No les tenga miedo. ¿Miedo de qué? Usted es el que está amedrentando con esto. No, yo no estoy amedrentando. Es que tengo que seguir... Yo no estoy amedrentando, señor. Yo no estoy amedrentando. No necesita del caballero, porque realmente no... Y si fuera, fue por usted. Sí, no fue. Sí, no fue por favor. Claro, señor. Yo sé que usted tiene que trabajar. Se lo damos nosotros. Ah, qué buenos oficiales. Qué bueno que den atenciones. Gracias, adiós. Qué bueno que no los estén girando. Gracias, adiós. Claro que sí, claro. Sus documentos, sus documentos. Sus documentos, señor. Sus documentos, sus documentos, sus documentos. Pues claro, si los acabas de entregar. ¿Por qué los llevas? No, esto es por quien te haya hablado. Dijiste que te habían hablado. Dijiste que te habían hablado. Dijiste que te habían hablado. Usted viene con un uniforme de Puebla. ¿Qué tiene que hacer acá? ¿Cómo que qué? ¿Dónde está? ¿Dónde trabaja? No, porque trae a Dios. Porque tengo que seguir trabajando. Muy amable. Gracias. Váyase. Con calma. Cuídese. Apunta mi teléfono. Sí, claro. Porque son capaces que lo van a volver a agarrar. Sí, claro.